Yo trabajé 36 años en el Colegio Nacional, por eso cuando me pediste hacer la nota, digo, bueno, vamos al colegio, sí, tengo un poco más de paisaje del Colegio Nacional, que voy a seguir viniendo porque puedo venir a muchas cosas, puedo venir el tema de la astronomía que le estamos desarrollando, el Club de Astronomía del Colegio Nacional nació acá en el año 98, y el año pasado yo medio un poquito lo descuidé por otras cosas, pero ahora que voy a tener tiempo, vamos a darle manija, y después puedo venir a leer a la biblioteca o a tomar mate con mis compañeros. Y digo, Hipólito, 36 años de docencia que hay dentro, ¿cuántas promociones, cuántas personas pasaron? Uy, en la docencia tengo 38 años, los últimos 36 acá en el Colegio Nacional, voy a calcular que yo no hice unos números, no tenés ni idea, son 100 caras nuevas por año más o menos, por 38 años son 3.800 caras. Alumnos que han estado sentados en un pupitre escuchando tu clase. Y hoy tengo hijos de exalumnos y en algunos casos nietos, y bueno, tenía que jubilarme, cuántos años que he estado. Y la vida a mí me ha dado muchas cosas muy positivas desde mi infancia, mi infancia pobre, pero que no podía haber sido más feliz, imposible ser más feliz de lo que yo fui cuando era chico. Y después siempre estuve alrededor de buena gente, en todos lados, y encima yo trabajaba en la sería, hacía cuatro años y pico que estaba en la sería, que era lo que yo había estudiado, yo he estudiado química en ciencia exacta de La Plata. Entonces voy a trabajar en laboratorio. Y empecé a hacer suplencias, porque no había profesores, entonces se enteraron que había un tipo ahí que vivía en Mechita, que preparaba alumnos, me llamaron, me empezaron a conocer, y un día me llama la directora del colegio, la rectora que era Kika Santiago, y Pepe Pepa que estaba de secretario, me llama para ofrecerme unas horas. Y le dije que no, porque me había cansado de hacer suplencias, y trabajaba en la sería y de hacer suplencias, y siempre era un seco, no me mejoraba nada la vida. Entonces le dije que no. Y me dice, pero mirá que es un cargo de 30 horas, y no es una suplencia. Bueno, si me aseguran eso, yo tengo que renunciar a la sería. Y bueno, vine a la tarde acá, he llamado en adelante mío al ministerio, me confirmaron el cargo, al otro día el telegrama a la sería. Fue una cosa de rebote que yo no busqué, yo no lo hice para eso, la suplencia la hacía para que me alcanzara la plata. Y descubrí mi vocación acá. Eso te iba a decir, tu vocación estaba en la docencia. Mi vocación es esta. Por eso después yo hice el profesorado. Porque es lo mío. Uno ve todo esto, y como que es uno el que merece todo. Yo creo que es al revés, son los chicos, así. Son los chicos y los que ya no son chicos que también los fueron. Es esa alimentación que te dan, esa retroalimentación, que te van nutriendo. Por eso uno, yo a veces me pregunto, ¿por qué dirán que la edad es el tiempo que pasó desde que uno nació hasta ahora? ¿Por qué no decir la edad, lo que uno siente? Siempre que uno siente, yo tengo 30 años o menos, por lo que siento. ¿Y gracias a quién? A los chicos jóvenes. Una buena relación, ¿eh? Interesante. Sí, sí. Estoy convencido, además. Estoy convencido de que es así. Hipólito, ha sido un gusto venir a charlar con vos, y digo, como último, me quedé con la imagen de los chicos del viernes en tu última clase, que te esperaron a la puerta del colegio. A pesar de la lluvia, te estaban esperando para saludarte. Sí, estaba lloviendo, yo no sabía nada, me prepararon todo, yo no sabía nada, y estaba bajando, pensando, bueno, ya es mi última bajada de escalera, se terminó. Cuando llego acá abajo, estaban esperando mis compañeros, acá en el hall, y después en la vereda, mucha gente, bajo la lluvia, se estaban mojando. Eso tiene un valor. Gracias. 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 Gracias.